Bueno, estamos con la delegación de la Alianza Argentina de Taekwondo, que integró la selección Argentina Centro, la selección que nos representó en el Campeonato Mundial de Brasil en Foz de Iguazú el pasado mes de agosto, los días 9, 10 y 11, donde participaron de manera individual y por equipo. Ahora cada uno de ellos se va a presentar y va a contar sus expectativas, sus logros y sus vivencias en el Campeonato Mundial. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Griselli, séptimo DAM. Bueno, yo participé en la parte individual en combate, obteniendo el primer puesto, en la parte de formas por equipo, segundo puesto, y en la parte de combate en equipo, primer puesto. Muy buen nivel de parte de las delegaciones que vinieron de afuera, tanto como Estados Unidos, Sudáfrica, Polonia, había mucha gente. La verdad creo que superó las expectativas del organizador, donde no pensó que iba a haber tanta gente. Muy buen desarrollo del torneo. Así que la verdad nos sentimos muy contentos acá en la Alianza de haber conseguido tantos logros. Bueno, le paso. Hola, mi nombre es Germán Petruzzelli. Pude coronarme campeón mundial en formas de segundo DAM, habiendo superado cuatro rondas, ganándole a exponentes de Brasil, Canadá y Argentina. También salí campeón mundial en formas por equipo, venciendo la final a Estados Unidos. Realmente el nivel me pareció muy bueno. Me sorprendió la selección de Etiopía. Por mi parte, el desarrollo del torneo fue muy bueno. Y le paso la palabra a Eduardo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Uballes. Yo fui campeón mundial en formas individual, lucha individual y lucha por equipo. Para mí el torneo fue bastante bueno. Había muy buen nivel. Como bien dijeron acá mis compañeros, la selección de Etiopía, Estados Unidos llevó mucha gente también, Polonia. Y la verdad que fue una experiencia muy buena. En mi caso particular fue la primera. Y haber logrado estos dos títulos fue algo muy bueno. Bueno, es muy importante resaltar que todo este proceso se realizó bajo la dirección técnica del maestro Daniel Medina, séptimo DAM como director técnico, y del Sabonín, Fabián Lorenzi. Recordemos que esta es parte de toda la selección porque fue una selección realmente federal y plural. Donde los que acompañamos desde un primer momento el selectivo que se informó donde participamos y nos ganamos nuestro lugar. Este selectivo fue avisado con mucho tiempo de anticipación, como hacen las otras líneas. Y en esos días se eligió el equipo que conformaría a la selección argentina. Parte de ese equipo, el femenino, está hoy acá con nosotros, y nos va a contar sus experiencias, sus expectativas, nos va a decir quiénes son, qué lugar en el equipo tuvieron, y qué resultados tuvieron. Hola, ¿qué tal? Yo soy Victoria Capurro, y yo salí tercera en formas individuales, tercera en lucha individual, y campeona en formas por equipo, y en lucha por equipo. Hola, mi nombre es Laura Vichy, soy cuarto Dande Taekwondo, formé parte de la selección senior, soy una de las integrantes, salimos campeonas con la selección, en formas y combate, y tuve la oportunidad de ser parte también de la selección de adultos, con las que salimos también primeras en formas y combate. Y de manera personal, salí campeona en combate individual. Hola, mi nombre es Ivana Bayala, competí en lucha individual, en categoría cinturón rojo, salí primera, fue mi primera experiencia en un evento internacional. Agradecemos también al sponsor, a Fernando Soto, de la marca Sochi, quien fue el que nos dio los bolsos para poder viajar a toda la delegación de Argentina en la parte de centro. También a las familias que nos acompañaron, tanto en el torneo, como en todo el entrenamiento que tuvimos, en especial, bueno, a mi hermano que estuvo ahí, apoyándonos tanto en la parte fotográfica, como en lo que necesitaba cada competidor. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos los que estuvieron apoyando, a cada uno de los chicos. Bueno, también los agradecimientos son para el maestro De Marchi, organizador, junto con el maestro Sánchez, de esta Copa del Mundo. La verdad que fue una copa muy plural, donde se enfrentaron distintos estilos, distintas líneas del taekwondo y TF. En nuestro caso, nosotros representamos a la TI del gran maestro Dave Oliver, con sede en Inglaterra. Y bueno, están a la vista los resultados. Y no solamente eso, sino que somos los representantes de la selección argentina en este evento. Siguiendo los agradecimientos, tenemos que nombrar a nuestro staff técnico deportivo, a nuestra asistente psicológica, Nair, también a Gabriel, el preparador físico, y por último, a nuestro nutricionista, Mauro Muravec. Es destacable la actuación de todo este equipo. Hemos ido con un staff armado, profesional, como lo dije. No solamente nos dedicamos a hacer taekwondo, sino que al hacer deporte de elite y de alta competencia, tenemos el soporte de estos profesionales de primer nivel. Por mi parte, un saludo a todos los que apoyaron. Y una vez más, demostramos que hicimos taekwondo en serio.